Si, yo empiezo, ves, esta fue la ultima vez No, tu tienes, no, 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 ok Bueno, antes de cada show, una de las cosas que más nos gusta es poder ir a comer con la banda Vamos a estar arriba del escenario con ellos, entonces un poco como estar con ellos platicando Se que te vas, se que te vas, voy a mi H, para que Montanaro tenga una pregunta, estoy muy cerca a sus montajes Si, ahora si tu quieres, también está marcado un triángulo, así, es lo de la tu armónica Por si en estos cambios, estamos muy al centro Ahí en si a que te vas, yo me voy a mi armónica, órale, para que me ilumines, no me gustes, estaré en la armónica, ok Este, bueno, está padre Pero no sé si para este verdad, hay que ver la chuleta tú y yo Es más, ¿lo puedes ver ahorita? Bueno, a ver Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas, nada cambió Me ruegas y mis pies escalsos otra vez se quedan por tu encanto Que vieron mi formada, pero ya sabes que me llevas sin parar Yo corrí tropezo con mi ingenuidad Ay, muchas gracias Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio A ver, a ver, a ver Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Cuando grabamos ven bailar quinceañera en Lima Nos dimos cuenta que somos pésimas actrices Ya lo sabíamos, pero ahí lo afirmamos Ok, va la vuelta 5, 4, 3, 2, 1, acción ¿No es importante que mires bien tu alrededor? Perdón, estoy muy malo Bueno, normalmente la camioneta la usamos para varias cosas Antes que nada redes sociales Estar en internet, viendo comentarios Chismear de la familia Exactamente, o de los amigos O normalmente hablar De las tragedias de amor de Ashley Yo nunca me duermo en carreteras Tengo pavor Y Hannah Aunque sean 10 minutos Out A pesar que viajamos mucho Lo ideal, obviamente Lo que siempre tratamos de buscar Son momentos para salir Conocer Probar la comida típica Ir a los museos Pero la verdad es que muchas veces Eso se complica Muchas veces Del aeropuerto llegamos al hotel Del hotel Vamos al gym del hotel Muchas veces comemos ahí Entonces cuando no podemos salir Siempre buscamos Tratar de pasarla bien Aunque sea nuestro cuarto de hotel Vamos a ir a ver ¿Qué está haciendo Hannah? Siempre la molesto Cuando está En suaditación ¿Qué está haciendo? Me y el teléfono Ya, se meó Ya, ya Vamos acá Te hacemos casita Te hacemos casita Atrás de la camioneta Ven La lágrima La lágrima más sincera Son las 4 Y toca subirnos A otro avión La lágrima más sincera 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 Soy mujer Puedes ver, ver, cómo voy Conestando al mundo Conocerme una vez Es caminar Derechito al fruto Soy mujer Puedes ver, ver, cómo llevo En la mano, en el rumbo Ríndete de una vez Que tú serás Vivo en un segundo Que se olvide el amor De un principio Un adiós Hoy defiendo de mí Como soy Sincera Amor Have fun Me too Are you nervous? Yes No 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 No